Cuando tienes en tus manos un producto Jambal, tienes mucho más que un producto de belleza y moda. Tienes el resultado del trabajo de un equipo que se apasiona por darte solo lo mejor y refleja en cada detalle su amor por lo que hace. Desde hace 50 años brindamos a través de nuestros productos experiencias únicas que transmiten sentimientos y emociones que perduran en el tiempo, pero que se renuevan constantemente adaptándose a las nuevas tendencias. En nuestros laboratorios y centros de investigación y creación en Francia y Estados Unidos, junto a un reconocido equipo de diseñadores en New York, una de las capitales de la moda, damos vida a productos de la más alta calidad. Fragancias memorables que reflejan tu estilo. Maquillaje con las últimas tendencias del color. Fórmulas inteligentes para vencer el paso del tiempo. Ingredientes naturales que ofrecen bienestar para el cuerpo y finas piezas de billutería con diseños exclusivos y materiales cuidadosamente seleccionados. Cada producto Yambal es un motivo de orgullo, porque representa lo que somos y es hecho con amor y pasión pensando en ti.